¿Qué tal, amiguetes? Pues ya veis, aquí estamos. Nuevo programa Cocina para Principiantes, aquí en Gaya Habitat, Condesa 24. Como podéis ver, muy cómodo en este sofá, que me da pena hasta levantarme a cocinar. Pero bueno, como es a lo que hemos venido, os voy a presentar la receta de hoy y comenzamos. ¡Qué bien lo he hecho! Tengo pimiento, tengo cebolla, tengo el alineo y el mejillón. Pues como podéis ver, aquí tenemos los ingredientes de hoy. Os voy a hacer unos mejillones a la vinagreta. Una cena para este verano que vais a chupar los dedos. Rica, sana y que cualquier día lo podéis hacer en casa a vuestro gusto. Así que vamos a empezar a hacer la vinagreta. Bueno, amigos, pues como veis, tenemos hecha la vinagreta. La vinagreta hay que intentar cortarla lo más pequeña posible. Hemos cortado para un par de raciones, pues lo más pequeño, tanto el pimiento rojo como el pimiento verde y la cebolla. Ahora vamos a echarle un chorrito de aceite. Le añadiremos otro chorrito de la vinagre. Un vinagre que, bueno, que podéis echar distintos sabores. Aquí es la que tenemos. Entonces vamos a echarle otro poquito y tendríamos lista la vinagreta. Y a continuación os explico lo que vamos a hacer con los mejillones. Pues aquí vemos los mejillones. Los mejillones se pueden hacer en crudo. Si los hacéis en crudo, pues les podéis cocer durante 15-20 minutillos a fuego medio hasta que el mejillón abra. El mejillón vendrá cerrado. Cuando ya empieza a abrir, que veis que pincháis con un tenedor que más o menos está cocido, pues ya lo podéis dejar. Nosotros ya los tenemos cocidos. Les vamos a abrir. Les quitamos la media cáscara que nos estorba para hacerle la vinagreta. Os lo presento y los alineamos. Hemos abierto los mejillones. Les hemos quitado una parte para que quede más bonito. Vamos a añadir la vinagreta y así tendremos un platito para estas noches de verano que nos apetece mucho cocinar. Más sencillo en la vida y, sobre todo, sano. Esto lo podéis comer con un yogur y vais para la camita, pero vamos, bueno, para la camita o para donde sea. Quiero decir que aquí tenéis algo muy, muy, muy sano y muy rico porque esto, la verdad, es que riquísimo. Aquí veis que solo el olor a mejillón, si cierras los ojos parece que estás en la playa. No es lo que nos falta aquí en León. Así que os presento el plato y terminamos. Pues plato finalizado. Cocer los mejillones, hacer la vinagreta, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, un chorrín de aceite, un chorrito de vinagre y cena perfecta para una noche de verano. Así que aquí, en Galla Habitat, donde yo empecé hoy, voy a ver si termino la siesta, que ya me toca. Gracias y hasta la semana que viene, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!